Zapata lo pone rescalvo y lo pone por el interior, no tanto por la banda, porque Sebastián Rodríguez tiene poca marca. Entonces usted necesita apuntalar allí a alguien que marque. Zapata de los interiores a veces hasta marca más que Sebastián Rodríguez. Porque Sebastián recupera pelotas por intercepción, no por duelo. Zapata va al choque, es chocador. Y raro que le corten las piernas o le corten el rostro, no se achica. Siempre está detenido, va al frente, va al frente, va al frente. Gente, hoy regresó un partido, porque Mele, ustedes dicen la alineación, dice Dixon, Sebastián. No, Dixon, Sebastián Zapata hace un 4-3 y él es parte del triángulo sobre la derecha. Y eso libera a que vaya Romario, que tampoco tiene muchas marcas. El que tiene más marcas es Carabalí por ese sector. Auspicia, reaviva al atrevimiento de esa zona. ¿Cuándo usted lo ve a Zapata por la izquierda? Nunca. Él siempre por la derecha, apuntale ese triángulo de protección que necesita Emelé porque Sebastián no marca mucho. ¿Cuántas pelotas recupera Sebastián? Sebastián se muestra, luce porque le llega la pelota bien, dice, tiene el panorama abierto, pero se apura también. ¿Cuántas veces lo buscó Sebastián al Emelé? Es una crítica. Este equipo del Emelé, el que deja todo no debe nada. O sea, muchachos, no son ellos, no es el técnico. El técnico hizo una buena estrategia, le faltan jugadores. Ya ahorita ya me puse enojado, ya son tres que le faltan. En Emelé le faltan tres jugadores, un atacante, pero eso... Lo que acaba de decir Roberto.